y bueno pues seguimos aquí miren ya Dani bueno yo he hecho un rimero este es el mío y este es de Dani ya es es un rimero que ya he echado porque ya estamos aquí finalizando con la cena y se nos hizo oscuro miren ahí está cuidado Mateo cuidado están blancas porque las acaban de echar cuidado esa es la blanca esa es la blanca la palomita que me dijo mi tía vea que sí canta vea ahí está cantando la palomita a la blanca dice Mateo a las blancas a las blancas ajá ahí están ya cantando las pajaritas ya de noche por ahí estaban cantando las unas que le llaman chachas son unos pájaros bien grandes ya está Dani ya tiene llena la plancha todavía le caben algunas así que ahora le tocó a Dani terminar de tortear porque van a creer que yo estaba torteando y viene Michael y se agarra de mi canilla vaya este arruinó y se agarra de mi canilla el que quería que yo lo agarrara entonces cambiamos de porque la Dani lo andaba cuidando de ahí pues cambiamos ella se puso a tortear y yo me puse a darle cena a Michael y miren Michael allá está ya miren dormido allá está David meciéndolo bien dormidito que andaba calor le quitamos el traje que andaba le quitó David la cosita que andaba y y lo acostamos ya está dormidito pero ya bien cenadito ya ah de veras si ya había comido un agú y fíjate que después de que le di cena le di agüita y se durmió rápido así de que como ven ahí está Dani haciendo tortillitas tortillas salvadoreñas miren de una salvadoreña tortillas de una salvadoreña chula como que decía Dani que no me olvidó no que solo termino y vamos a ir a sacar la comida ajá sacar esa rica y sabrosa comida que nos hemos preparado y bueno pues Eri ya no vino ya ya no va a venir pero ni modo vamos a saborearla nosotros porque David sí aquí está con todo desde que empezamos y pues ya ahorita vamos a ir ya a proseguir con el último ya con el último ya el último el mejor el último proceso de las tortas y el más rico el más fácil bueno pues y bien a traer a traer a Eri van sí pues si no atendía nuestro llamado pues ya no le íbamos a volver a invitar a Eri no pues si va a venir el viejo sí hombre una sucomidita sucomidita son comiditas este bien ricas saludables porque son pues florcitas naturales y una vez al año que sale la flor es la flor de isote la flor nacional ajá ajá la flor nacional venir a comerse verdad sí bien interesante y bueno pues si usted no se ha suscrito suscríbase y denos ahí ese lindo apoyo suscribiéndose para nosotros poder llegar y pasar de la meta que ahorita vamos llegando a 3.000 yo sé que con la ayuda de dios y ustedes vamos a pasar y vamos a ir subiendo y vamos a ir subiendo vamos a ir escalando vamos a ir escalando poco a poco y gracias a ustedes gracias a ustedes porque sin ustedes nosotros no somos nada porque si no fuera por ese lindo público que tenemos pues no fuéramos nada nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos sirviendo la comida a servir a servir la comida a servir por allá viene mi tío Eric que va a comer también acá con nosotros y queremos comer allá lo fresquito al aire libre por eso los chifotes los muchachos llevan la mesa para allá por allí mami para allí le van un picho sí algo se le resecó el juguito bueno y también ahí se vino mi tío Migue a los viejitos se les va a mandar una tortita porque pobrecitos no vinieron algo en tapia tengo no viste porque no vinieron así que ajá le vamos a mandar ya Saúlito ya anda que ya anda desesperado que Dios ya anda mami ya ya te va a repartir cuántos sabemos hoy siete ocho cinco más tres ocho ocho porque como nosotros somos ya ya Michael ya está bien comidito ah pero como Mateito no le gusta sí cierto mami y este el juguito no le pechan bien pero primero como va a tráeme una cuchara más grandecita Saúlito bueno miren y contarles ahí que la Martita se quiso ir pero le voy a mandar su tortita de huevito porque ella sabe de huevito tibia sí ya no se tapa en la nariz que ya huele siete ya mami mami miren Mateo este 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 el arroz le encanta sí pero la torta no algo vean esta llave yo no le voy a echar juguito ajá este este está ¿no? porque aquí hubiéramos separado la mesa y allá afuera está más fresquito sí está más fresquito hombre aquí se siente un calor es demasiado quiero el arroz sí mi amor sí ya le sacaron el suyo solo con arrocito él solo quiere arroz dice arroz también que él solo arroz quiere porque el arroz sí le encanta sí arroz arroz vaya Mateito vaya lavas las manitas y como David dijo que este que quería de mis tortillas ah por eso le trajiste de tus tortillas y pues por aquí estamos ya disfrutando de los sagrados alimentos David dijo que él no quería de las tortillas de la Dani y por eso ella de las de ella trajo ah no pues pues aquí está Miguelito y Eris cenando con nosotros ya no se ve muy bien porque pues ya está bien oscuro sí ya está bien oscuro pero bien se ve un poquito y aquí están los muchachos ya disfrutando de los sagrados alimentos califiquen déjenme ahí pues espérate vamos a ver pues de cuál huevo le echaste de cuál huevo le eché me voy a acercar me voy a acercar un poquito tal vez no les molesta mucho me la voy a terminar después tan buena bueno pues saluditos y bendiciones para toda la linda gente que nos está viendo ahí no yo le acerco un poquito más para que se vea más claro es que David no es que se ve empañado bueno pues ahí saluditos y bendiciones para todos provecho provecho gracias 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 gracias